TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Se cerró primer ciclo de las expediciones Boyacá-Bio, ceremonia realizada en la ciudad de Villa de Leibar. Bueno, la iniciativa de la gobernación es el reconocimiento de la flora y la fauna de varias localidades de Boyacá que se consideran poco conocidas y que tienen un potencial muy grande para la incorporación de la biodiversidad, que es esta flora y esta fauna, en procesos productivos, en nuevos emprendimientos, en producción de alimentos o otro tipo de actividades económicas. El proyecto está liderado por la gobernación y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja. El Instituto Humboldt participa en parte de la coordinación y desde Villa de Leibar con toda su infraestructura de investigación. participa el Q-Garden como una entidad internacional que ha ofrecido cooperación poniendo recursos importantes y gente para el trabajo de campo. Las expediciones sirven para recoger ejemplares de flora y fauna, semillas, información sobre el sitio donde habitan, información sobre el estado de sus poblaciones, es decir, cuántos quedan, si están en buenas condiciones y luego en el laboratorio para investigar acerca de su potencial utilización. Pues estamos muy contentos porque finalmente se reconoce que Boyacá es un departamento de biodiversidad, es un departamento con un potencial gigantesco para la bioeconomía que tiene con que reemplazar con el tiempo las actividades mineras o extractivas que implican ciertos niveles de degradación o de contaminación y que puede construir eventualmente una industria tanto del turismo como de productos derivados de la economía verde muy promisoria. ¡Gracias!